Venga, hasta luego, ¿eh? Te has caído y esas cosas dicen, ¿no? ¿No os habéis caído vosotros? No, yo te he visto caer de a ti, tonto No, no mientas Ay, loca, te has caído ¿No mientas? Loca ¿No mientas? Loca ¡Cállate! Madre mía, la loca tiene carácter ¡Déjame! Mira, mira, si te veo flotando ahora Madre mía, ya casi ha puesto Madre mía, que no me da tiempo cobran las minasas Sí, me da tiempo, no os preocupéis ¿A quién quiere? Oye, Abel Hubiera sido raro, ¿eh? Una carrera de Abel sin minitas Ya Bueno, bueno, bueno No pasa nada Suelo ser un superviviente, ¿eh? Ajá, interesante Mira, de todas formas hay misiles Y hay uno para cada uno, ¿eh? Sí, sí, perfecto Venga, vamos ¡Ya! Sabía que ibas a hacer eso, Farguela Vale, pero ahora ¿Te importa si me quedo los dos misiles? No, me importa si yo cojo este Cierra, y encima pierdo el... ¡Hijoputa! Hasta luego, por cierto Madre mía, madre mía ¡Hala, hala, hala! Esto es muy grande Venga, hasta luego ¡Impresionante! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me he caído, tío! ¡Vamos! No pasa nada ¿Tú también te has caído, Abel? No, no Abel está delante mía ¡Hijoputa! ¡Me estoy pasando el tirón yo también! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Uh! Vale, vale Vale, no llevo Esto, esto, esto Esto es fácil ¿Seguro? Sí, sí, sí Esto es fácil ¡Quita! ¡Hala, qué empujón que te he metido, chaval! ¡Me la pe... Te laqué Puto minas de mierda Puto minas de mierda Ahí va, que no llega el punto ¡Madre mía! A ver ¡Hijo de puta! Y me ha dejado otro el desgraciado ¡Madre mía! ¡Qué frenazo has pegado! Ha sido tonto, ¿eh? Aquí 10 millones de puntos juntos En seco, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Os habéis caído por el lado! ¡Y! Esto tiene... Esto tiene truco, ¿eh? Esto tiene truco A mí no me jodas Sí, el truco es que yo me lo he pasado Ese truco lleva Dime, dime dónde me tengo que pegar, anda Eh, pues yo he ido por el medio No me he complicado mucho la vida Por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Qué has muerto? Sí, eso parece Me cago en la leche Sí, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? De la vida, ¿eh? Es el destino Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Aunque me lo paso toda la primera vez Ahí, vale Vale Ese Rubenillo ahí Tragando minas Sí, lo había visto Sí, sí Pero aún así ha sido por ella, ¿eh? Como te gusta Uy, uy, uy Vale, es que lo he pasado En parguerón ¿Eh? Vale Y otra por aquí Madre mía Madre mía Ya está tirando Mira, qué desgraciado Hombre, y no, ¿sabes? Y no El minoso le llamaban El minoso Vale Vamos No sé, tigre Cómo está pillando El tigre está pillando Uy, uy, uy Oye, pues me lo estoy haciendo Toda la primera, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Madre mía Pues deja de hacértelo Pues no ¡Ahí va! Madre mía La abuelo otra vez No, no Si te ha marcado No, no Así una mina Que nos ha matado a los dos Uh, encima doble O sea, mejor Así una mina de estatus Que nos ha matado a los dos, ¿eh? Mejor imposible No, no, sí O sea, flipa Mejor imposible ¡No! Me ha matado en el aire Puto Abel de mierda ¿Qué dices? Sí, tu puta mina me ha matado ¿Qué dices? Madre mía Qué mentiroso que estoy hecho, ¿eh? Que me... Como viento Como un bellaco Madre mía Qué perraco Qué perraco Vale, vale, vale Es un perraquillo El duberillo ¡Hola, hola! Espera, coño Uf, vale Vamos Perfecto Vuelta cuatro ya Y no oigo nada, ¿eh? Tío Pues, relájate Madre mía, ¿eh? Estoy implacable, ¿eh? No, en verdad, ¿no? Sí, en verdad No sé qué puedo creer, ¿no? En verdad, sí En verdad, sí Qué mala suertecilla estoy teniendo Ay, qué suertecilla Suertecilla, ¿eh? Flandercillo Abelillo, ¿eh? Vecinillo Vecinillo Me cago en la leche En gemas doblado Madre mía Que le he doblado a Abel Uy Es que voy a fondo, tío Voy a fondo O sea, no paro No, no he cogido el punto Madre mía Que lo doblan Rubenillo ya Porque el punto está en el aire, tío Doble doblada Se puede decir Tío, que estaba el punto en el aire, tío Madre mía Te he doblado a Rubenillo Sí que sí Vuelta 5 Porque el puto punto estaba en el aire, tío Es que tiene suerte, tío Dos dobles que lleva ya, ¿eh? Madre mía Doble baja Doble baja ¿Qué le pasa a Abel? ¿Qué le pasa a Abel? ¡Toma! ¡Y toma! ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de la sucia! Madre mía Como me la tenías guardada esta, ¿eh? Ni lo dudes No lo dudaba ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! A ver, a ver Eso, he dado misiles que he tirado Flipas Antes de que saltaseis, tío Espérate, espérate O sea, flipas Esos misiles los he tirado en plan A ver si justo en ese momento he saltado ¡Muchias! ¿No? ¿Eh? ¿Dónde ibas, tontorron? ¡A tomar, por favor! ¡Hostia, hostia! Que me salgo fuera Vale Dime que sí, dime que sí Dime que saco ese brazo que tengo ahí ¡Dime que sí! ¡Pum! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, te chafes, cabrón! No puede ser Y la cago Vale, vale Que vuelvo a doblar a Rubenillo Carrea perfecta Esto es la carrea perfecta Y doblo a Rubenillo Nuevamente O sea, increíble Que alguien lo calle directamente Cállate Ojo, ojo, puto Abel ¡Pum! Y no habéis muerto ¡Ah, pringados! ¡Toma! Suerte que tiene Que no muere Es que no muere, tío No muero, no muero Sí, sí, sí Puto Abel, lo sé Mira, mira, Rubenillo Casi Casi, pero no A ver, a ver, a ver Y entro a la meta Mira, me voy a tirar el coche y todo Venga, vale Hasta luego Así Rápido Madre mía Y a mí que todavía me queda una vuelta Madre mía Rápido e indoloro, eh E indoloro Casi me salgo de la carrera Va, a ver, tío Mátale, eh No, su puta vida Ah, le ha matado Le ha matado Cuidado que le tienes detrás, eh No pasa nada Ya no me coge Bueno, bueno, bueno No sé, eh Yo creo que sí, eh No sé Creo, eh Llámame loco, eh Creo que ya lo has cagado un poco, ¿no? Le he cagado, tío Madre mía Rubenillo, vas delante de él Sí Sí, 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 sí La he cagado, tío Hazle un NF ya a los bordas Salvarían los muebles Si no A ver, tira ahí de turbito No, mierda ¿En serio te ha salido? La he cagado A ver, en tus manos está, eh La he cagado mucho Soy gilipollas Se ha caído, tío Oh, chaval Madre mía, Rubenillo ¿Que la vuelves a cagar? No, no Está ya atrás, eh Si lo he hecho para que el pobrecico No quede a ese último ¡Venga, va! Madre mía Todo el consuelo de tontos Cuánta tensión, macho Cuánta tensión La vuelta rápida es mía Tengo el World Record ¿Sí? ¿Has hecho la vuelta rápida? No lo sé, la verdad No sé Pero lo adivino porque soy el más rápido Creo que debería tenerla yo Que por algo he acabado antes Que todo el consuelo Bueno Pero bueno, oye Puede ser Puede ser A ver, vamos a ver Y... ¡Vamos! Que la tengo yo Uy 10 segundos por lo menos que os he sacado ¿Has visto la vuelta rápida de Abel y Nia? Hostia, chaval ¡Ja! ¡Halucida, eh! Justa, justa A 13 centésimas de mierda Y aún así ha quedado mejor el Abel que tú Madre mía Qué párguela eres, Stratus Qué deprimente eres Es que eso es el centorno ese de mierda que tienes Madre mía Tú como vuelan los cuchillos por aquí Guajo, ya ves Chum, 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 chum Te das cuenta a ver cómo intenta tapar su derrota Su humillación pública ¡Párguelita, madre mía! ¡Qué párguelita! Mira, ya sabes lo que... No, no, vuelve, vuelve, vuelve a decirlo ¡Párguelita! Toma Le he colgado